No hay precedentes en más de dos siglos de historia norteamericana que ningún juez, ningún tribunal le haya arrebatado su hijo a su padre. Es tan sencillo como eso. No hay nada absolutamente ni en la tradición norteamericana ni en las leyes norteamericanas que permitan eso. Y yo estoy seguro que eso no puede ocurrir. El verdadero cambio que él va a sentir es cuando se encuentre con sus abuelos, que fuimos los que lo criamos, con su abuelita. Con su familia, con su patria. Cuando esté aquí en nuestra patria, es cuando verdaderamente va a hacer el eliancito que nosotros criamos de niños. Estamos acá, ustedes conocen perfectamente de ahí. Y el abuelo Robando hace casi medio año que no lo vemos. Y fue un cambio totalmente distinto. ¿Se está sintiendo un poco frustrado con la demora ahí? Porque a mí me parece que para ellos sería una cosa dura, emocionante, ver llegar los cuatro abuelos allí, que esa sería una reacción muy buena para el pueblo norteamericano. Y eso le hace mucha falta al nieto de nosotros y a los hijos de nosotros que están allá. Es inhumano, es inhumano lo que han hecho de negarnos la visa a nosotros. Inhumano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!